¿Cómo te recibieron la pasarela? Aporta como grito de arena para el equipo. Gran temporada en Macará y ahora una sana competencia en la zona de interiores, pero cuéntale a la gente que tus inicios fueron también como extremos por la derecha, como lateral por esa zona, así que respeto, te puedo usar también por ese perfil. Sí, sí, no tengo ningún problema en jugar de lateral, de derecho tampoco. Pero bueno, donde me requiere el profe, estar dispuesto y como me dije, acá venimos a sumar y esperando hacer un buen año acá. Mira cómo ya está la cordialidad ahí con el 12 Realpe. Bueno, a Lincha Liga, ¿qué le quieres decir en un momento de expectativa que es siempre los nuevos fichajes? No, que vengan a apoyar a los nuevos, que vamos a dar todo de nosotros para los toques de estar allá. Y bueno, esperando, como te dije, hacer las cosas bien y tener un buen año acá.